Damas y caballeros, miércoles 15 de junio de 2017, 3.45 de la madrugada hora española, lugar Los Ángeles, California, conferencia E3, turno de Sony. En este momento Capcom no tenía ni idea de la bomba que estaba a punto de anunciar. 11 de diciembre de 2020, conferencia The Games Awards, turno de Nintendo. Aquí Capcom tampoco se imaginaba que la bomba que estaba a punto de anunciar sería el mayor éxito de la Nintendo Switch desde Breath of the Wild. Pasado un tiempo ambos recibieron sus respectivas expansiones, poniendo el broche final a dos grandes obras maestras. Y hoy, que ya tenemos todo el contenido disponible en Sumbre, y gracias al apoyo que me disteis en la primera parte de este vídeo, llegó el momento de hacer el análisis definitivo de ambas entregas. Esta cosa es real hijo. Como siempre digo en este tipo de vídeos amigos, es mi opinión. Ambos juegos me han pillado en una época anímica de mi vida que no tiene por qué coincidir con la tuya. Eso hace que veamos los juegos de distinta manera. Si quieres dejar tu opinión tienes en la caja de comentarios amigos, pero como siempre os recuerdo, no olvidéis dejar vuestro perro like si os gusta el vídeo, así que no me enrollo más. ¡Vamos para allá! Análisis comparativo definitivo de Monster Hunter World Iceborne y Monster Hunter Rise Ambrace. Los mejores builds y mejores directos a veces cuando el tiempo clarea. Seguidme por Twitch, por Discord, por la calle si me veis, no lo dudéis, seguidme. Plantemos las bases del vídeo. Lo primero deciros gente que vamos a tratar 5 temas. Estos 5 temas yo considero que son comparables. Hay otros temas que no. Por ejemplo, no puedo hablar nada del online, ya que Monster Hunter World puede soportar por sala más personas. Es así, no se le puede hacer nada. Al igual que tampoco puedo hablar de la comodidad que te da como jugador, tener que ir a casa de tu abuela, pero poder llevarte la Nintendo Switch y seguir farmeando a gole mata la caota. ¡Peter! ¿Vas a bajar a cenar de una maldita vez? Historia. Hablaremos sobre cuál de las dos entregas te atrapa un poco más en su lore. ¡Gameplay! Veremos y analizaremos las mecánicas de cada entrega a la hora de cazar. ¡Contenido! Cantidad y calidad del mismo. Veremos a ver cuánto nos da cada juego. ¡Let's go! Con cuál empezar. ¿Cuál de los dos considero yo que es mejor para un jugador novato que quiera entrar en la saga? Nota final. Mi opinión real y sincera de lo que ha sido para mí la quinta generación. Por último deciros que soy un señor con unas 1800 horas en Iceborne y unas casi 1500 horas en Sunbreak. Con esto quiero decir amigos que este no es un canal de prensa random donde juego 10 horas a un videojuego y le doy de nota un 6, porque desde que doy al botón hasta que el perro viene y le monto son dos segundos más de lo que yo quiero que tarde. Entonces le meto un 6. ¡No! Amigos, aquí los vamos a analizar bien. Evidentemente también voy a decir las cosas malas porque las hay y de los dos juegos. Pero en esta comunidad amamos y respetamos a Kezu. Así que todo el mundo que le rodea también, que es Monster Hunter. Sí, como si estas cosas pasaran. Érase una vez, queridos amigos, en un remoto reino hace muchísimo tiempo, se labraba una historia que a todos absolutamente nos importa. Un pepino. ¡Hostia! Y qué quiero decir con esto, gente, que este tema de los 5 que voy a hablar es el menos relevante, ¿de acuerdo? Porque Monster Hunter no se destaca por las historias de sus juegos. Hay otros juegos que sí, que basan mucho el éxito de sus entregas en cómo está la historia desarrollada, pero Monster Hunter destaca más en tema de gameplay y contenido. Eso no quita que en la quinta generación hayan metido algún puntito más que otro al apartado de historia. Y sinceramente os tengo que decir que no le ha venido nada mal al juego. Pero eso sí, también tengo que decir que de ahí no pase. Los juegos ahora mismo tienen un ritmo apropiado y ya meterle más cinemáticas y más lore sería peligroso. Si hablamos de la historia general de ambos juegos, son iguales pero contadas de distinta manera. Básicamente las dos historias tratan de que tenemos que cargarnos al bicho insignia y cuando nos lo cargamos nos damos cuenta de que no, que hay un bicho más grande que está causando problemas más grandes aún. Entonces, amigos, del tema de historia general no puedo sacar muchas comparaciones porque hay gente que le va a gustar más una historia y hay gente que le va a gustar más la otra historia. Va mucho por gustos porque, lo dicho, es la misma historia contada de dos distintas maneras. Entonces, gente, ante este problema he decidido tirar un poquito más por los personajes y el entorno. Y aunque aquí todo el mundo que haya jugado Sunbreak sabe que Fioraine es la mujer que todo hombre quiere ser y de la que cualquier mujer se enamoraría... No entiendo. Yo sí. Dejándola aparte, ¿a quién podemos destacar? Al comandante, que llega a un punto que solamente molesta para darte cupones cuando ya tienes 552.000. Al man este, que solo vamos a verle cuando necesitamos mantos. Creo que sale en un par de cinemáticas, pero es que lo más seguro es que os la hayáis saltado. A Inoa o Minoto, que desde Sunbreak solo las veo sentadas en un banco y cuando me doy cuenta... Iceborne me transmitió más sensación de que los NPCs tenían vida más allá de servirte a ti. De hecho, creo recordar que hay una parte de la historia donde la que te lleva es la encargada seria. Porque tu encargada se ha ido con la anciana esta a buscar al abuelo de la encargada o no sé qué movidas. No me acuerdo bien. Son más personajes los que el juego te ofrece encariñarte a lo largo de tu aventura. Y aunque Sunbreak tiene una opción que para mi gusto está por encima de Iceborne, que es la opción de poder llevarte a los NPCs de caza, ¿de acuerdo? Eso me parece una evolución a Iceborne. No dejan de lanzarte a ti como jugador cuatro frases random o al otro personaje que lleves. Si son, por ejemplo, Fioraine y Rondine, que son hermanas, pues hablarán entre ellas como hermanas. Lo dicho, amigos, es un apartado que sinceramente es muy personal de cada uno. Depende de la forma de ser que tengas, pues te va a gustar más los personajes de un juego o la historia del otro y ya está. Entonces, amigos, como tengo que dar un punto a uno de los dos, se lo voy a dar a Iceborne y diréis, ¿por qué? Y simplemente, amigos, es un tema que no lo he dicho hasta ahora porque me lo estaba guardando para este momento, que es el tema de todo lo que montaron con los eventos. Con el evento de The Witcher, con el evento de Kulbe, con el evento de Fatalis. Montaron un lore alrededor de ellos enorme. Y que a ver, amigos, que lo del mercadería y la niña, por ejemplo, con el tema de Amatsu fue muy bonito, estuvo muy bien. Pero es que el juego pretende meterme sentimiento con unos personajes que es que lo máximo que he interactuado con ellos es para pedir tales manes y a la niña la perdí la pista cuando llegué a rango alto, ¿vale? Porque ya no volví a la aldea. Con los de Iceborne, al menos, hubo más interacción con ellos hasta la cinemática final de Fatalis. Entonces hubo un poquito más de sentimiento ahí, a esto me refiero. Y todo esto es lo que ha hecho, al final, darle mi punto a Iceborne. Pero lo he dicho, amigos, este es el tema menos relevante de los cinco. Así que vamos a pasar a hablar ya de uno que sí es muy relevante y muy importante en el juego, que es el gameplay. ¡Vamos para allá! Gente, ¿qué ha pasado, eh? Amigos, entramos directamente en terreno importante y es que este es uno de los grandes motivos por el cual la saga ha sido tan conocida en la quinta generación. Y es que War no solo revolucionó la saga respecto a sus entregas anteriores en el sistema de combate, sino que básicamente en 2018 revolucionó el mundo de los RPG de acción barra hack and slash. Varios son ya los juegos que han utilizado esta misma fórmula. Entonces podemos dar por hecho que si los que entienden del tema intentan imitar esta fórmula es porque mala no será. Tengo un vídeo entero hablando de la jugabilidad en la quinta generación, que lo tengo además de portada del canal, que lo dejaré arriba a la derecha y en la descripción de este vídeo por si queréis ir a verlo. Ahí explico más todo el tema del gameplay en la quinta generación en general. Como básicamente, amigos, los dos juegos comparten el 80% del gameplay, quiero decir que es que el 80% de las mecánicas de War fueron pasadas a Rise, en este vídeo vamos a hablar del otro 20%, que digamos que son las habilidades únicas de cada entrega. War, por ejemplo, tenía la garra retráctil y los mantos, y Sunbreak tiene los cordoteros y los set de Kakeyikus, los set de habilidades. La garra retráctil de Iceborne fue mejorada en la expansión hasta el punto de que cambió las cazas de manera brutal y le dio una alegría a estas que vino fenomenal. Pasamos a una mecánica nueva que consistía en subirnos al bicho y dejarle una zona blanda para que los siguientes golpes en esa zona tuvieran más afinidad. Además podías lanzar al monstruo contra una pared y hacer que se cayera al suelo. Por ejemplo, uno se podía dedicar a ablandar las zonas mientras los demás pegaban al bicho. Por otro lado teníamos los mantos que nos daban habilidades especiales como por ejemplo firmeza, que lo que hacía es que cuando un bicho nos lanzaba un golpe no nos derribaba. Otro ejemplo era el manto de vitalidad, que hacía que durante unos pocos golpes no nos quitaran vida. Lo dicho, cada uno nos daba una habilidad distinta y estos también en la expansión recibieron su mejora. En Iceborne podías equipar joyas en los mantos que se activaban cuando te equipabas este en combate, que solamente estaban activas cuando el manto estaba activo. En el caso de Sunbrate teníamos los cordócteros, que son los que nos dan básicamente todas las funciones nuevas, que son varias. Fuera de combate nos ofrece más libertad a la hora de desplazarnos por el mapa. Hace que este sea más vertical. Atentos al hit, gente. Y dentro de combate sirven para consumirlos a cambio de habilidades especiales en cada arma. Que esa es la segunda mejora única que tiene esta entrega, los ataques cordoamarre. Son habilidades especiales equipables que en Sunbrate también recibieron la mejora de que puedes llevar dos sets en combate, intercambiando uno y otro. Simplemente esta mejora hizo que la variedad en el gameplay se multiplicara por muchísimo, haciendo las cazas más divertidas y dándonos opciones el juego a hacer combos muy locos. Una vez explicadas las dos herramientas de cada entrega, deciros que aunque el gameplay de Iceborne me sigue pareciendo espectacular, y estamos en el año 2023 y se sigue viendo mejor que muchos juegos actuales, el gameplay de Sunbrate es que para mí está en otra liga. Varias son las razones, chicos, y una de ellas es que si os fijáis, Iceborne tiene más tiempos de espera. Ya sea porque el monstruo te derriba y tienes que esperar a que tu personaje se levante, o sea porque se te ha acabado el efecto del manto y tienes que esperar a que se recargue otra vez, hace que la sensación en las cazas sea más pausada, pero eso sí, a su vez dándoles más realismo. Por eso os digo que me sigue pareciendo espectacular el gameplay de Iceborne a día de hoy. Sunbrate es todo lo contrario, está enfocado en combates más frenéticos donde no tengas ninguna pausa ni aunque te derriben. Las habilidades cordoamarre son segundos lo que tienes que esperar para poder usarlas otra vez. Solamente esto hace que el jugador tenga que prestar una atención más constante al juego, y a su vez una jugabilidad más fluida sin pausas obligadas. Porque aunque os he dicho que no hace falta ni esperar cuando nos derriban, a veces es necesario que nos derriben para que el siguiente hit no nos dé. Eso se llama, amigos, variedad en el gameplay. Dar cuantas más opciones mejor al jugador de afrontar lo que está viendo en pantalla. Que él o ella decida si lo mejor es usar el cordóctelo y no caer al suelo, o si esperar no vaya a ser que el siguiente ataque le case. Para mi opinión, Sunbrick en este apartado es de lo mejor que he visto en videojuegos, y si a todo esto que os he explicado le añadimos la palabra canine, debéis entender, amigos, que el punto en este apartado se lo lleve Sunbrick. Como he mencionado antes, Iceborne tiene un toque más de realismo en sus cazas. Y es entendible que a muchísima gente le guste más ese estilo. Así que poco más por aquí, amigos, vamos a hablar de otro tema ardiente, que es el contenido. ¡Vamos para allá! Bueno, amigos, podríamos decir que hay dos tipos de contenido. Tendríamos la cantidad y tendríamos la calidad. Si hablamos de la cantidad, decir que a fin de cuentas los dos al final son similares. Ambos cuentan con una mecánica de misiones distintas, aleatorias. Y bueno, gente, si ya nos metiéramos más a fondo comparando tierras destino con anomalías y tal, realmente daría para un video aparte. Pero en este video sí quiero mencionar algo que considero que es un error muy grave dentro de los dos postgame. Y es que a día de hoy, amigos, es muy fácil, por ejemplo, en Sunbrick, ¿vale? Cuando estamos farmeando materiales para mejorar las armas, pues vamos al tablón de misiones y buscamos si algún jugador está farmeando el ítem que nos hace falta. Que por poneros un ejemplo, lo da Lunagarón a nivel 200. Pero me estás diciendo que los que no tienen online, ¿tienen que empezar el análisis de Lunagarón desde los primeros niveles hasta el 200? Entonces, para que luego en la siguiente mejora del arma le pida otro ítem de otro monstruo y tenga que hacer el mismo proceso, te va a mejorar solo un arma y da gracia si la mejora al máximo. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Y en Iceborne más de lo mismo. Es muy cómodo buscar con una bengala un jugador que tenga el bioma coralino a nivel 7. Porque tú lo tienes a nivel 1 y te hace falta un ítem que te suelta a mí el curtido. Pero sin el online te toca subir ese bioma a nivel 7 para que otra vez pase lo mismo. En la siguiente mejora te va a pedir otro ítem de otro bioma distinto a nivel 7 también. Entonces, otra vez a repetir el proceso. El jugador te va a mejorar un arma y dale las gracias, de verdad. Lo triste de esto es que dentro de un par de añitos, aunque tengamos el online, vamos a tener este problema. Porque todo el mundo estará liado con la sexta generación. Y si alguien, por lo que sea, se quiere comprar Iceborne o Sumbri porque está de oferta o porque quiere empezar por ese, pues se va a encontrar con esto. La solución en Sumbri, por ejemplo, sería tan fácil que si he llegado a tu nivel 300, que es el tope que me has puesto, dame plena libertad en yo elegir los niveles de los monstruos que yo quiera. No podemos saber nada. Mira, ¡ah! Y en caso de Iceborne, solamente cuando consigas subir todos tus biomas al menos una vez a nivel 7, dame la libertad de poder elegir el nivel del bioma y subirlo y bajarlo cuando yo quiera. Porque solamente se puede bajar el nivel, pero no se puede subir. Y con esto estarían los dos problemas resueltos. Pero bueno, termino este tema diciendo que espero que en la siguiente generación tengan en cuenta este problema. Dejando esto de lado e insistiendo otra vez en que el contenido a fin de cuentas en cantidad es más o menos similar, pasamos a hablar de la calidad de este y aquí es donde el punto se va descaradamente a Iceborne. No me quiero extender tanto en este tema. Si habéis jugado los dos, yo creo que lo vais a entender a la primera. Pero básicamente Iceborne trató mejor a sus jugadores que Sumbri. En las esperas entre actualización y actualización, nos iban metiendo eventos que muchos de ellos nos traían cosas muy útiles para el juego. Ya sea en forma de armas, en forma de armaduras, en forma de farmeo de joyas, por ejemplo. Y encima, de vez en cuando, nos metían un monstruo gigante nuevo que traía una mecánica con muchísimas nuevas armas que nos daba para, 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 para esperar y más. En Sumbri directamente no hemos tenido eso. El 75% de los eventos nos daban gestos o pegatinas, otro 15% nos daba armaduras superpuestas y el otro 10% es el que nos daba alguna armadura, que al final han sido 4 o 5 eventos. Por poder han podido meter un monstruo gigantesco de este tipo, tenían un mapa disponible todo el tiempo y no le hicieron ni caso en Sumbri. Me refiero al mapa de los frenesis, podían haber metido en Sumbri un combate contra un dragón anciano gigantesco en ese mapa. Meter una mecánica con armas parecida a la desafilliva para que sea muy farmeable. Y ya tenéis a la gran mayoría de jugadores contentos mientras esperan otro update. Maravillosa jugada. O ya no pido tanto, simplemente un evento de farmeo de talismanes aleatorios, como si teníamos de joyas en Iceborne. En resumen amigos, con todo esto me refiero que podían haber traído más al juego de lo que al final trajeron. A fin de cuentas, solo ellos saben lo que pueden meter o no meter en sus entregas. Y aunque debo mencionar que la mecánica de las armaduras con anomalías me parece una evolución a Iceborne, no me parece suficiente para darle el punto a Sumbri que en este apartado. Así que lo dicho amigos, en contenido el punto se lo lleva a Iceborne. Voy a ser el parguela que se va a elegir planta, me suda tres cojones. Planta es muy buena, a mí me gusta tío. Esto es un caramar bro. Esto es una mierda, esto es una gamba tío. ¿Para qué voy a dar una gamba tronco? No tronco, no voy a dar una gamba tío, me apetece el caballo tronco. Yo quiero un caballo. Eso tiene un mag, mag, cargo. Ah no, que está randomizo. Entramos en un tema que básicamente resume los tres que hemos visto hasta ahora. Y sinceramente deciros que es una de las preguntas que más me hacéis por comentarios y la que me es más difícil responder. Es verdad que War Iceborne tiene un sistema de aprendizaje más pausado, más enfocado en captar nuevos jugadores. Pero claro, no podemos dar por hecho que todo el mundo es lo que necesita. Hay mucha gente que le gusta un juego con más acción, más rápido, más a lo que importa. Me he tirado años sin saber qué responder a esta pregunta y casualidades de la vida hace un par de meses o tres. Para hacer un vídeo tuve que volver a War Iceborne cuando hacía años que no entraba en el juego. Y encima entré directamente enfrentándome a Fatalis porque necesitaba grabar el combate para ese vídeo. Pues en ese momento y después de tanto tiempo vi clara la respuesta. Vencer a Fatalis en su día me llevó días conseguirlo. Pero después de haber jugado Rise Sunbreak y después de años sin tocar Iceborne, resulta que al segundo try me lo cargo. Sin darme cuenta Sunbreak me ha curtido como cazador de una manera que no me imaginaba que me iba a curtir. Y para hacer todos esos movimientos de luces y combos necesitas una habilidad que estás desarrollando pero no te das cuenta porque el juego sabe camuflarlo muy bien. Así que todo esto al final me hizo decidirme por uno de los dos a la hora de empezar. Y considero que es mejor idea empezar por Sunbreak porque pienso que te curte más como cazador para que si quieres después de jugarlo puedas jugar Iceborne y disfrutar más de su escenario visual que es más impresionante. Si los dos juegos salieran a la vez hoy, teniendo en cuenta lo que os he dicho antes de cómo fue tratado uno y cómo fue tratado otro, sin duda el punto iría para Iceborne. Pero como eso no es así chicos y ya la persona que lo juegue va a tener todo el contenido disponible desde el principio, mi punto va para Sunbreak por el tema que os he comentado así que no me enrollo más chicos, voy a poner mi opinión final sobre la mesa. ¡Vamos para allá! En el primer vídeo de análisis comparativo de War y Rise sin incluir las expansiones pasó lo mismo que en este vídeo, se llegó con un empate y este punto desempató la cosa. En esa ocasión dije que para mí War estaba un poquito por delante de Rise pero simplemente por el hecho de la nostalgia que me dio como jugador empezar con él en esta saga. Si tú has empezado con Sunbreak, es normal que le tengas un cariño especial a Sunbreak. Por mucho análisis que le haga y por mucho que estudie la situación, al final siempre llego a la misma solución que cuando juego a uno he hecho cosas de menos del otro y viceversa. Así que sintiéndolo mucho y aunque sé que muchos me vais a funar por esto y os enfadaréis conmigo tengo que decir que no puedo decidirme por ninguno de los dos. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto? Ambos me han dado momentazos de manera distinta. Ambos son tan iguales y distintos a la vez que te atrapan de distintas maneras. La sorpresa que me llevé con Alatreon, lo precioso que me pareció el combate contra Amatsu. La epicidad y emoción que sentí con Fatalis y haber podido disfrutar de un gameplay tan frenético y divertido que te da la última fase de Malzeno Primordial. Gente, me niego a descartar uno de esos sentimientos y es que al final de todo un jugador que empieza viendo esto acaba viendo esto. No hay nada que más rabia me dé que leer o oír la frase de que Monster Hunter no es un juego para todo el mundo. Pero es que si me pongo a pensar... Puede que tengan razón. Porque no todo el mundo puede entender lo que te enseña este juego a que si quieres algo, tienes que luchar para conseguirlo. No entienden lo que te enseña a que las cosas no te pueden salir a la primera pero si insistes e insiste, al final acabarás consiguiendo eso por lo que luchas. No entienden que cuando tenemos un día de mierda este juego es nuestro santuario para desahogarnos. Que los monstruos representan ese sentimiento negativo que nos aflige. Parece que no entienden que este juego ha ido trabajando su mecánica humildemente de entrega a entrega sin ayuda de ninguna prensa que lo sobrevalore. ¿Realmente estamos seguros de que no es un juego para todo el mundo? Y lo más importante es un juego que te enseña que nunca debes sentirte solo simplemente tira una bengala y siempre aparecerán cazadores que compartirán tus miedos tus luchas internas porque esa es la verdadera esencia de Monster Hunter y a vuestra disposición tenéis a los mejores enlaces como Masamune, como León Drume, como Adrian como Ganelan, o como Sepu, o como muchos más para entrar en la mejor comunidad de la historia de los malditos videojuegos. Pasad un gran día amigos, un abrazote enorme.